Marinero de luces Cantando, cantando Embriando aquella tarde El olor de alzar Amiga, mientras cae una esperanza Tú tienes que luchar por este amor Si eres el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Se vale todo si se lucha por amor Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar No sufras más Quizás mañana nuestro llanto Que de atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero Alumbrará Y volveré Como el ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Que siempre tú me das Que tú me das Un suspiro Un suspiro de mi pecho Me siento morir Porque mi loco delirio cruel Ha jurado Ha jurado serme fiel Y al no ser así Como yo te quiero Como yo te quiero Y si algún día muriérame Consorriérame Consorri amándote hasta el morir Y si algún día muriérame Consorri amándote hasta el morir Debí saber que al amarte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era el mío No es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña Ya no soy niña No juego con sentimientos ¿Cómo has hecho Para amarte así? ¿Cómo has hecho Que te quiera así? ¿Cómo has hecho Me mataste amor? ¿Cómo has hecho ¿Cómo has hecho Te extraño amor? Que al ver nuestro retrato Estoy llorando Al escuchar nuestras canciones Yo me emborracho Solo me queda ahorrarme el llanto Y beber un trago No sufras más Me dijo una gitana en las cantinas Viendo mi rostro Mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale 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 el cigarro Gitanita Si aún me quiere Si aún me extraña Si aún me recuerda Aunque muera Yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Malo Malo Perverso Desalmado Mal hombre Acomplejado Sádico Enfermo Y cruel Canalla Estúpido Y creído Rufián Cual engreído Te quiero Junto a mí Ven pronto Quiero que me hagas daño Pues uno de tus besos Me hace tan feliz Ven pronto Quiero que me hagas daño Pues uno de tus besos Me hace vivir feliz Cuando despiertan Mis ojos y veo Te sigo viviendo Contigo Perú Emocionado Y gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Perú Eres muy grande Y lo seguirás siendo Pues todos estamos contigo Contigo Perú Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré a la tierra Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré a la tierra Me uniré a la tierra Contigo Perú 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 Perú